La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación Radio Natividad y este canal de YouTube. Hoy el Señor a través del Evangelio de Lucas en el capítulo 14 del versículo 15 y siguiente. El Señor nos ilustra la invitación a ser partícipes del reino de los cielos a través de una parábola. Una parábola en la que se realiza una gran cena. Esta es la cena del Señor. ¿Quiénes asistirán a esta cena? A esta cena asistirán sencillamente aquellos que tienen hambre. ¿Hambre de qué? Hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen hambre de Dios. Los que están saciados, los que están satisfechos con las cosas terrenales, con las cosas del mundo, quizás se limiten, quizás digan no asistiré porque sencillamente no tengo hambre. Así que las puertas del reino de los cielos se cerrarán para quien esté saciado. Y se abrirán estas puertas para aquellas personas que tengan hambre y sed de Dios. Hambre y sed de justicia. Dejémonos invadir por este amor a Dios. Dejémonos saciar nuestra hambre, nuestra sed. Dejémonos que nuestra hambre y nuestra sed sea saciada por la palabra de Dios, por los misterios de Dios, a través de la vivencia de cada uno de los sacramentos. Solo de esta forma nosotros encontraremos la oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos. Jesús ha muerto por todos, en absoluto, por la humanidad. Y aquellos que no deseen participar de esta cena del banquete, pues sencillamente quedarán por fuera y serán partícipes de ella quienes asuman en la fe esta invitación. La bendición para todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.